¡Qué buena canción! ¡Qué deseo! A Mariana le encanta. Todo lo que me das. ¿Qué es eso? Un poco baja. Mientes. Mientes, tal vez. ¿No? Sin bandera. ¿Qué? ¿No tienes bandera? No. Entonces lo debes de conocer porque es sin bandera. Oigan, de antemano una disculpa, maestro Camacho. Un referente en la caricatura mexicana es, sin duda, José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino. Seguro ustedes conocen, han oído hablar, han leído a la Tetona Mendoza. Claro. A los zombies de Zaguayo. Al peyote, al Santos. Al peyote asesino. Qué inculta soy, qué bárbara. No, seguro sí. Te falta barrio. Te falta barrio. No, te falta barrio. Sígueme contando más. Y entonces, bueno, pues tenemos a nuestro querido Trino Camacho que hemos estado viéndolo mucho. Maestro Camacho, ¿cómo le va? ¡Bienvenido, Trino! Súper bien, súper bien. Bienvenido a Qué Chulada, desde la Ciudad de México hasta Ajijic. ¿O dónde andas? Sí, estoy en Ajijic, aquí, ya sabes, en tu casa, en mi oficina, en mi nueva oficina, porque me acabo de cambiar. Oye, Trino, a te habla Verónica Tuzén. Oye, no puede ser que no te conozca ni hoy tampoco. ¿Qué es eso? Ya le dije... ¿Cómo lo estás conociendo así? Ya le dije al maestro Bustamante, oye, ya hagamos algo, conozcamosnos, pero no pasa. Sí, no, va a pasar, te aseguro que después de hoy va a pasarse, te lo aseguro. Ya estás. Oye, y lo que pasa es que hemos estado platicando aquí de lo importante que es el humor estos días, y de esta dupla que llevas mucho tiempo trabajando con Andrés Bustamante, pero esta dupla lo regresó, nos regresó a Ponchito y al Dr. Chunga. Cuéntanos cómo fue esa colaboración. Sí, ¿verdad? Eso es lo padre que tuvo esta pandemia, porque realmente lo sacamos de su ponchita, porque él vive ahora en Puerto Vallarta. Y la verdad, la idea salió de él. Me dijo, ¿qué te parece si hacemos unas cápsulas para divertirnos? Porque obviamente esto no está patrocinado por nadie, ni lo estamos haciendo nada más por amor al arte, porque no tenemos nada más que hacer. Estamos así de huevones, entonces dijimos, pues órale, vamos haciendo algo. Y la idea es de él, y entonces vamos platicando cada semana, ya sea si es Chunga o si es Ponchito, cuál sería la cápsula, y ya hacemos animaciones, hacemos cosas encima de todo lo que él hace. Y la verdad, estoy muy divertido haciendo esto. Oye, y qué padre que decidieron, como en antaño, que el domingo es cuando se libera la cápsula, o el, no sé, o el sketchito. Y todos ya queremos que sea domingo, para ver qué se les ocurrió a ustedes dos. Es que, ¿te acuerdas, Verónica, que antes el programa del Wiri Wiri que salía en Imevisión, era precisamente los domingos a las 8 de la noche? Entonces, eso quisimos hacer, un poquito como regresar a esos estrenos de los domingos, que si no, que antes del Wiri Wiri, pues era cachirulo, ¿no? Y luego después era el Wiri Wiri, y ahora somos nosotros. Oye, y está padrísimo, Trino, porque, como bien dices, no está patrocinado por nadie, y televisoras de todos lados los están poniendo, los están transmitiendo. Eso está padrísimo, ¿no? Está padrísimo, pero ojalá si nos pagaran, ¿no? Sí. ¿A qué lo hacen gratis, hijo? Que les pagaran, estaría mejor. Está padre, ¿no? Está padre, porque obviamente sí, ya saben, el mismo Nacho Lozano nos pide las cápsulas en Canal 11, Canal 22. Es decir, yo sabes que creo que Andrés Bustamante tiene mucho éxito en canales que no son canales, las grandes estaciones de canales de televisión, porque si recuerdan los mundiales o las olimpiadas, se levantaba mucho el rating precisamente por estar haciendo cosas con el mínimo de recursos, porque en el momento en el que dejemos de tener pocos recursos, se nos acaba la creatividad. Y la idea es eso, lo hacemos con lo mínimo, pero queda padrísimo, porque le estamos buscando por dónde pueden hacer las cosas sin necesidad de tener grandes producciones. Y nosotros lo agradecemos mucho, Maestro Camacho, porque reírnos en esta época es como, el doble que antes, porque nos urge, lo necesitamos. Y te podemos ver también a ti en el esto, y podemos escuchar La Chora Interminable con tu compadre, Gis, y La Chora te ve, entonces ahí te estamos viendo y siguiendo, y te mandamos muchos besos, Maestro Camacho. Muchas gracias, mira, para que vean al Santos, pero en persona. Qué padre, te mandamos muchos besos, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Trino. A las cuatro. Gracias. Más a mí, Maestro Camacho. Ay, es que es la tetona Mendoza. Digo, H, no sé qué dije. Bueno, ya.